Mi nombre es Carolina Álvarez, soy la encargada del proceso de conservación de la fonoteca y de acceso a los archivos sonoros. Estamos conservando toda la memoria sonora que se construye diariamente a través de las emisoras. A través de las páginas web y plataformas digitales. En la fonoteca conservamos 95.000 soportes análogos y 160.000 soportes digitales. Una de las grandes colecciones como discursos presidenciales, radioteatros, festivales, programas generados por la Radiodifusora Nacional de Colombia y actualmente lo que genera Radiónica y Radio Nacional de Colombia. En la fonoteca tenemos las condiciones adecuadas de temperatura, que está entre 10 y 14 grados centígrados, de humedad de 40 a 50 por ciento. Además tenemos un sistema de ventilación mecánico. Contamos con termoigrómetro y luxómetro que nos ayudan a tener los controles tanto de humedad, de temperatura y de iluminación. Mi nombre es Cristian Banegas y hago la parte de digitalización. Soy la persona que hace la recuperación sonora del material. Toda la información que está en los soportes físicos, como son cintas de carrete, LPs, minidics, DAT y cassette, y los convierto a digital. Tanto uso de este material lo puedes gastar y podemos estar perdiendo la información adecuada. Si nosotros tenemos ya un material digital, es más fácil acceder a él para sacar copias y para consultar y tener investigadores aquí en la fonoteca. Para la digitalización se inició con los discursos presidenciales desde 1940. Terminando estos discursos ya pasamos a digitalizar alfabéticamente todos los materiales y los soportes que tenemos. Mi nombre es Diana Guavita, manejo la parte de catalogación. El proceso de catalogación inicia en el momento en que el archivo queda en formato digital, cuando pasa por el proceso de digitalización. Entonces queda en un servidor en formato mp3 y otro en WAP, inicia escuchando el audio en su totalidad en tiempo real y lo que se hace es realizar un resumen o una síntesis para catalogarlo en un software que es el que utilizamos en la fonoteca que se llama Mandarin M3, que contiene 996 campos, cada uno de ellos debidamente codificados y que nos requieren una información diferente. Esta catalogación se realiza en línea, lo cual quiere decir que en la medida en que se van catalogando los archivos pueden estar disponibles en la página web y así si quieren acceder al audio como tal y solicitar una copia de este, deben enviarlo por correo a fonoteca.rtbc.gov.co y allí describen con qué fin necesitan este audio. Mi nombre es José Enrique Plata, soy especialista en periodismo. Cuando se tiene la oportunidad de seleccionar, hay que hacerlo teniendo en cuenta criterios como la pertinencia, la utilidad, la vigencia del archivo como tal. Tenemos una fonoteca que tiene más de 100.000 documentos, de los cuales algunos tienen, inclusive no se pueden reproducir, pero tienen un valor histórico incalculable. Es una actividad que no se acaba. Uno tiene que hacer entrevistas, consultar documentos, estar escribiendo constantemente, corroborando. Los temas no se acaban, pero los enfoques también tienen que adaptarse. Implica darle un contexto a situaciones tan importantes como la línea de trabajo que tenemos, es decir, memoria. Y la fonoteca ha seguido este proceso precisamente por ver cómo, dentro de todas las posibilidades de generar esa memoria, el sonido tiene una gran importancia. Mi nombre es José Perilla, soy investigador y curador de la fonoteca. La fonoteca es un archivo público. Cualquier persona tiene acceso al archivo de la fonoteca. Cada quien puede desarrollar sus investigaciones y hacer uso de las fuentes que le pueda ofrecer este archivo. Por otro lado está también ya el trabajo interno, que está orientado a la difusión de los materiales que están allí, y al análisis y, sobre todo, a la publicación. A través de notas, a través de pequeños artículos de difusión, sobre todo, que haya allí un contenido y un análisis generado a partir de los audios que se incluyen en la fonoteca, o también una contextualización que ya, pues, incluye, digamos, entrevistas hechas de manera contemporánea. Y la idea, entonces, insisto, pues, es ponerlo al servicio del público, ya sea a través del catálogo, a través de la página en internet o a través de las publicaciones discográficas. Para la consulta de los archivos sonoros, lo pueden hacer a través de la página donde está el catálogo en línea. Una vez seleccionado el material, lo pueden solicitar al correo fonoteca arroa rtbc.gov.co